Buenos días, mi nombre es María Andrés Naudaneta Moreno, tengo 10 años aproximadamente padeciendo de cervicalia y dolor de lumbosacra, tengo discopatía degenerativa y desde que estoy recibiendo terapias aquí en el SRI de Innotum, el personal de acá, incluyendo Nacha, la doctora, el doctor Luis, Fisiatría y los demás colegas, médicos, me han estado atendiendo muy bien, en cuanto a la rehabilitación y gimnasio, pues ellos aplican una serie de técnicas y de herramientas que a los pacientes pues llegan sencillamente y muy claros, estamos en un poco escaso de tratamientos aquí, en cuanto ustedes pueden ver como están las salas aquí de rehabilitación. El personal médico pues hace todo lo posible por servir y brindar el mejor servicio para la población de aquí de Innotum. Y le damos las gracias al pueblo pues que mande de personal, de acupuntura que si se necesita de verdad de todo corazón y muchas gracias y Dios los bendiga.